Y ya llegando al final de este programa, ojalá lo esté disfrutando mucho y tengo todavía, todavía un panelista muy querido, muy lindo, hace algunos meses, años, no sé, meses tal vez, me lo encuentro por un centro comercial con su gran sonrisa que yo creo que me gana y su actitud de que tal y platicador, seguramente quienes lo conocen no me dejarán mentir que es muy agradable, es muy muy querido. Él es Juan José Ponce, Juanjo, me da mucho gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí contigo finalmente después de querer estar en este programa. Tan lindo, muchas gracias. Voy a contar rápidamente un poco de tu historia, tú estás en silla de ruedas hoy porque cuando naciste tuviste una parálisis cerebral y entonces esto tuvo alguna repercusión en tus miembros inferiores, lograste caminar desde los 5 años hasta los 17 más o menos y luego hubo algún tipo de colapso, lo voy a llamar así, que ya te impidió el caminar para adelante. En ese momento, a tus 17 años, creo que tuviste una operación también y no resultó como se esperaba, ¿cómo viste tú la vida? ¿Cómo viste tu futuro? Bueno, pues al principio fue un poco, realmente fue un poco duro, no te voy a mentir que estuve tan contento desde el principio porque pues cuando me dieron el diagnóstico yo así como, a la gran, eso pasa en las telenovelas, no en la vida real, eso que me están diciendo, que nunca más vas a, pues, él dijo algo muy cierto, la silla de ruedas pues se dan tus piernas de ahora en adelante y yo en ese momento pues no lo entendía, ahora pues lo entiendo más, creo que mi silla se ha convertido en mi mejor amiga, así lo es. ¿Así lo ves? Sí. ¿Qué le dices tú a las personas que se acercan y te preguntan o te ven porque ves que a veces personas no entienden qué es lo que está pasando y no saben cómo actuar incluso y pueden llegar a ser un poco insolentes en su forma de trato? ¿Qué piensas tú? Me ha pasado, no con personas así particulares, pero sí a nivel, digamos, empresarial, que hay como mucha discriminación con las cuestiones de la silla de ruedas y a veces piensan que por tu discapacidad física pues no puedes hacer el trabajo intelectual, que creo que es muy importante recalcar que aparte es la discapacidad y aparte es la incapacidad, o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué le dices? Por ejemplo, yo pues siempre, gracias a Dios, pues me he podido superar en estudiar en la universidad, me encanta escribir, yo pues también voy a abrir mi blog en este momento, soy cantante también, gracias a Dios he logrado salir adelante de muchas cuestiones, pero entonces, por ejemplo, a nivel, sí me pasa que a veces como que veo que me ven de pieza a cabeza, así como, ah, la gran, ¿y él qué? Porque me ha pasado. Yo sí he desarrollado mucho la cuestión de observar, mucho, mucho el observar, esa es una de las grandes capacidades que uno pues dentro de este mundo de discapacidad o de silla de ruedas, digámoslo así, uno va pues como percibiendo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te levantas tú todos los días? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu día a día? ¿Cómo lo enfrentas? Pues, pues muy, de una forma muy positiva, también tengo mis, mis, mis altibajos a veces, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que uno por, porque uno siempre está sonriente, uno nunca puede caer, ese es uno de los grandes problemas, a veces que uno se tiene que enfrentar a que uno también tiene sentimientos, a que uno también puede caerse, y creo que lo enfrento de una forma muy positiva, yo me gusta ser una persona pues muy independiente todo el tiempo, yo manejo mi carro, no me gusta estar ahí dependiendo de nadie, y a veces como no entienden que, por ejemplo, yo cuando se arruina mi carro, sí me siento muy triste porque es mi única forma de vida, o sea, yo no puedo subirme a una camioneta, hay cuestiones así, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que entender que las sillas son mis piernas, y a veces algunas personas no lo entienden, te tachan, te juzgan, pero creo que es muy importante dar a entender que uno puede salir adelante, que no importa qué, creo que son las alas de guerrero que uno tiene, yo me hice de ruedas, le hago sus servicios, cuando se me arruina también es complicado porque pues se me pincha la rueda, aunque se oiga chistoso, tengo un pinchazo de ruedas y tengo que ir a un pinchazo, y esas cuestiones, y entonces, pues tengo varias sillas, pero a mí todas me sirven, yo tengo cuatro sillas que a mí todas me sirven en la casa, tengo una en el carro, tengo en la casa, tengo otra en el segundo nivel de la casa, entonces realmente a mí todas me sirven, a mí no puedo decir, o sea, tal vez temporalmente puedo utilizar una, pero a mí me sirven todas, pues entonces, es algo que tal vez no todos lo entienden, pero qué bueno que estamos acá para crear esa conciencia. Claro, claro, para entender que cada uno tenemos un punto de vista diferente de la historia de la vida y de cómo nos movemos, nos manejamos, pensamos, sentimos, reaccionamos a las cosas que nos vienen y cómo, sobre todas las cosas, le hacemos frente, y nos adaptamos y nos queremos así como somos y como nos ha tocado, y me encanta porque nomás entró aquí y Juanjo me dice, ¿somos o no somos lo máximo los que estamos en silla de ruedas? Y me encantó, tengo que decirlo público porque me encantó, porque son lo máximo, y te agradezco hoy estar aquí con nosotros, dándonos esa energía, esa sonrisa, esa chispa, hablas más rápido que yo, José, ¡qué bárbaro! Un poquito. Un poquito. Es la emoción de estar aquí, pero realmente pues también. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros, es un placer. Gracias, gracias. Y nosotros antes del final, porque tenemos también la compañía de un coach que venimos a analizar un poquito esto de la actitud y qué es lo que hace a estas personas que hoy nos han acompañado, seres extraordinarios, que enfrentan la vida de la forma que lo hacen. Y para concluir, en este programa nos trasladamos a este lugarcito junto a Minor Go, un coach que ha estado también en proceso de libros, de conferencias, y bueno, en proceso, ¿lo haces realmente? Bienvenido, Minor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Minor, nos queda poco tiempo, pero no quiero quitar la oportunidad de platicar contigo, tú que hablas y que escribes sobre actitud, sobre pensamiento positivo, sobre eso que hace a estas personas quienes hoy nos compartieron tan diferentes, tan únicos, tan arrechos, como decimos, ante la vida. ¿Qué hablarías tú, según lo que has escuchado y tu experiencia, de lo que podemos hacer por tener esa actitud? Yo creo que lo más importante es que estas personas, indistintamente de todas las historias, han despertado. Nadie está más vivo cuando está cerca de morir. Entonces, claro, ellos mismos lo mencionaban, las enfermedades son alertas, pero no necesitamos llegar a eso. Mucho de lo que se ha demostrado acá es que todos los procesos son internos. Si nosotros logramos cambiar por dentro, nuestro entorno puede mejorar o podemos... Uno de los grandes secretos de la actitud es ser flexible. Porque las personas somos muy rígidas en algún momento y logramos que el nivel de dolor se aumente cuando nosotros no estamos viviendo lo que realmente queremos. La actitud se convierte en algo que podemos construir cuando somos flexibles. Y parte de todo esto viene a aportarnos algo muy bueno y es que hay que enfrentar una verdad. Y la mayoría de ellos lo hacían. Claro. Enfrentemos una verdad y a partir de ahí mejoremos. Construyamos. La actitud positiva como tal es vana. No construye nada. Pero si enfocamos nuestra energía en vivir, en mejorar mi salud, en aportar mi interior, porque no solo es mejorar mi cuerpo, en la medida en que mejore mi alma, mi espíritu. Ellos hablaron mucho de fe. La fe se convierte en ese canal catalizador para movilizarnos a lograr lo que queremos. En este caso es vivir. Una de las cosas, perdón, una de las cosas fantásticas es que tenemos que ir paso a paso, construyendo ladrillo por ladrillo, día a día. Claro. Que es todo lo que tenemos también. Eso me llamó el vivir el presente en cada instante. El presente es lo que tenemos. Para el futuro lo construimos, pero el presente es lo que tenemos. Exacto. Y eso es lo que hay que disfrutar. Con salud, con enfermedad, con tristeza o con alegría. Al final, afuera podemos tener muchísimas cosas que nos van a impulsar negativa o positivamente. El codificar nuestra flexibilidad en actitud para lograr crecer depende de uno. El libre el veldrillo. Hablaban hace un rato de Víctor Flank. El libre el veldrillo que tenemos todos para poder crear, para poder decidir. El problema puede estar afuera, pero jamás en nuestro corazón y menos en la mente. Y algo que también me llamó mucho la atención y que es uno de los puntos que según investigamos tienen relación con esto de la actitud positiva es todos los que hoy estuvieron aquí, estoy segura que quienes no pudimos traer, también viven para dar a otros, para regresar a la vida, para compartir con otros. Y eso es un gran motivante. No es ahora denme, 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 yo estoy aquí para recibir, sino que se mueven, salen de su zonita cómoda para poder llegar y tocar más vidas. Fundamental. El cambio de mentalidad, de demandante a ofertante, de autotélico a exotélico. El proceso es diferente. Dejo de ser demandante que me den vida y empiezo a generar vida yo para poder demostrar que al final es posible vivir. Yo soy un apasionado por vivir y no significa que no tenga problemas. Tal vez no tengo el nivel de enfermedades que ellos tienen, pero tengo muchísimas ganas de vivir y eso hay que contagiarlo, y eso hay que mostrarlo. Pero eso empieza pensando correctamente para construir la vida que queremos. Hoy. Claro, y lo que dices del hoy, que creo que también en común estas personas lo han tenido, es agradecer incluso esas cosas que uno dice, ¿cómo va a agradecer su enfermedad? ¿Cómo va a decirle al cáncer su amigo? ¿Cómo le va a decir a su sí, a su compañera? ¿Cierto? Pero lo hacen, son agradecidos de corazón y creo que eso nos falta tanto, Maynor. El agradecer nos muestra el que tenemos hoy. Podemos empezar a agradecer, no agradezco el cáncer como tal, pero agradezco la oportunidad de demostrarme que puedo ser más fuerte que el cáncer. Puedo vivir hoy y ganarle un día más al cáncer. Puede ser el cáncer, pueden ser las deudas, puede ser la pobreza, la mediocridad, la falta de empleo. Porque me está dando una oportunidad. Exactamente. Cada día es una gran oportunidad para poder vivir y cumplir el propósito que nosotros tenemos en esta vida. Eso es parte de compartir. Porque tus hijos te ven mejor, porque tu sociedad te ve mejor, porque en tu trabajo te ven mejor. Claro, tiene problemas, tiene enfermedad, pero no necesariamente me va a hacer trastornar mi vida hoy. ¿Puedo quedarme como víctima o realmente puedo empezar a vivir? La oportunidad que hoy tuvimos aquí en el show de conocer la vida desde otras perspectivas, con diferentes condiciones y con diferentes obstáculos, y lo pongo entre comillas porque vemos que para ellos no lo ha sido en absoluto, nos permite a nosotros también empezar a apreciar nuestra vida desde otro ángulo. Generalmente es viendo la vida desde ángulos distintos como aprendemos a apreciarla más, Maynor. Así es, definitivamente. La vida nos sacude todo el tiempo. Los días no son iguales. Y pongamos un ejemplo. Cosas tan sencillas. El tráfico altera, te brinda estímulos que vienen a cambiarte la perspectiva, tu humor, tu sensación, tus emociones. Te cambia tus planes. Todo, todo, todo. Tenemos dos opciones. O enfadarnos o realmente tomar el control de nosotros mismos. El que controla su propio pensamiento, sus propias emociones, ya tiene un 50% ganadas las batallas. Yo diría que hasta más, Maynor, me atrevería a decir. Lo que ellos decían hoy, ¿no? Esa actitud es lo único que yo puedo controlar y si me esfuerzo y decido usarla para bien, seguramente se lograrán grandes cosas como lo que hoy vimos. Maynor, gracias por estar con nosotros. Gracias a nosotros compartirnos un poquito tus conocimientos. Gracias por acompañarnos. Un programa muy bonito que ojalá usted también lo haya aprovechado al máximo. Y aquí nos despedimos porque hoy sí, mi productora, hasta que vas a dejar los pelos de todo lo que nos tardamos. Un beso muy grande para todos ustedes y hasta la próxima. Guatevisión presentó Guatevisión